Saludos a la jauría. Muchos de ustedes se han preguntado si soy un perro de raza, a lo que yo les respondo. En serio, en el siglo XXI preocupándose por eso. Sean como yo, que no veo colores. Bueno, veo algunos, pero solo los que se pueden ver siendo políticamente correcto. Dicho esto, el día de hoy tenemos patrocinador. Ustedes, sí, ustedes. Efectivamente, esta semana habilitamos la opción de hacerse miembro del canal para ayudar financieramente a mis croquetas. Tenemos tres categorías para que usted elija con beneficios propios. Ornitorrincos pulseadores, escarabajos jachudos y tejones legendarios. Por 900 colones al mes, que equivalen a un dólar con 60 centavos, los ornitorrincos pulseadores consiguen su insignia de miembros del canal, además de acceso a emojis y prioridad a la hora de responder comentarios. Cuando la jauría habla, perrillo responde. Por 1.500 colones o 2.65 dólares, los escarabajos jachudos obtienen lo mismo y además sus nombres aparecerán en los créditos al final de los videos. Por si fuera poco, una vez al mes estaremos haciendo una votación para elegir al animal de un próximo video. Harto de las democracias corruptas de Latinoamérica, pues sea un escarabajo jachudo y sea parte de una democracia 100% libre de corrupción, de malversación y de gluten. Finalmente, por 3.000 colones o 5.30 dólares, los tejones legendarios gozan de todos los privilegios anteriores. Además de eso, serán saludados por mí al final del video y finalmente tendrán la opción una vez cada dos semanas de unirse a una sesión en vivo con perrillo, en la que responderemos dudas sobre los videos pasados y haremos fe de ratas, refiriéndonos a errores que hemos cometido en otros videos, así como hablar de lo que ustedes gusten. Tomando en cuenta que los videos de fauna no son míos, entiendo si prefieren no financiar. Con solo seguir disfrutando del contenido es más de lo que puedo pedir, pero su apoyo económico ayudará a crecer este canal, así que desde ya muchísimas gracias. Dicho esto, vamos con este especial de San Valentín. Desde el inicio de la cultura, el ser humano, con su gran capacidad creativa, ha ido desarrollando nuevas y variadas estrategias para cortejar a sus futuras parejas. Algunos han creado poesía y obras de arte. Otros muestran su dominio en forma violenta porque son bien brutos. Algunos hacen uso de tecnología en muchas y diversas formas de evitar lo más posible la nefasta interacción social. Y otros tienen tan poco autoestima y sienten que tienen tan poco que ofrecer que han optado por enviar fotos de sus órganos reproductivos. Y sin embargo, pese a todo lo creativos que somos, no estamos ni cerca del nivel de lo loco que es a veces el cortejo en el mundo animal. Para celebrar San Valentín, vamos a ver 5 de los rituales de cortejo más tuanis. Y la próxima semana, cuando estén con el corazón partido porque no les dieron pelota, veremos 5 de los más terribles. Pero por hoy, vamos con lo lindo que es el amor. En quinto lugar, tenemos estas arañitas llamadas arañas de tela de guardería, que llegan a la lista porque son de los poquísimos arácnidos en que el macho es todo súper cosi y lleva regalitos a la hembra para conquistarla. En este caso, el macho atrapa una presa y la envuelve bien porque, tras de todo son detallistas y lo lleva a la hembra para aumentar las posibilidades de aparearse con ella. Están apenas en quinto lugar porque hay que admitir que el macho no lo hace por romántico empedernido, sino porque si un macho intenta acontejar a una hembra sin llevar el delicioso bocadillo, pues el macho se convierte en el delicioso bocadillo. De hecho, hay algunos machos que incluso alistan el regalo, pero como son tímidos, en vez de presentarlo a la hembra, se hacen los muertos. Cuando la hembra llega a comer, ellos aprovechan que se ha distraído y ¡pum! apuñalan el oso. En cuarto lugar, tenemos a las águilas calvas. Estas majestuosas aves nacionales del país de tercer mundo más famoso de todos son monógamas, lo cual no es raro en las aves, pero la que las distingue es su forma de ligar. Verán, las águilas calvas tienen uno de los rituales de cortejo más fucking temerarios del mundo. En vez de hacer bailecitos como otras aves, las águilas calvas, como amantes del gimnasio, necesitan asegurarse de que su pareja sea super fit y no le tenga miedo a nada, para asegurarse de que su descendencia siga siendo tan jachuda como es propio de ellas. Para esto, las águilas tienen un hermoso ritual, todo amoroso conocido como la espiral de la muerte. Para esto, estas animalotas vuelan alto y luego se unen con sus garras y empiezan a girar mientras van en caída libre hacia el suelo. Idealmente, antes de tocar el suelo serán capaces de soltarse y retomar altura mientras piensan, loco, esa más es cero miedo. Estaba lista para morir por mí. Esto sí es amor. Algunas no se sueltan a tiempo. Si tienen suerte, nada más se llevan una buena vergüenza o un chapuzón, pero algunas pueden pegar a un Romeo y Julieta y morir solo porque no aguantaron las ganas de volar rejo parejo en ese cortejo que representa la versión más hardcore de Cuelga tú primero. No, mejor tú primero. A continuación, tenemos a los topillos de las praderas. Estos ruedorcitos norteamericanos alcanzan el podio por su hermosa monogamia. Ellos tienen más puntos por esto que las águilas, porque mientras en las aves 90% son monógamas, en los mamíferos solo 5% hacen esto. Y estos bichitos pegan el sueño cristiano de la familia tradicional al máximo, porque la pareja se queda junta. Y a diferencia de los humanos, donde muchas veces la monogamia implica que la madre queda encerrada en el hogar mientras el padre va a no ver a sus hijos, los topillos comparten el cuido de las crías en forma súper deconstruida y súper woke. De hecho, muchos científicos creen que su estudio podría ayudarnos a entender el amor humano. Se ha descubierto que cuando una pareja topilla le entra sabroso por primera vez, sus cerebros liberan un delicioso cóctel de oxitocina que los droga y hace que de por vida relacionen ese bienestar con su pareja. Pero como los humanos no podemos ver algo que es hermoso sin inmediatamente destruirlo, hay científicos que decidieron, al ver esta linda relación, ver qué pasaría si se le mete un poquito de guaro. Resultado, se descubrió que las topillas hembras toman más alcohol si sus parejas toman, y para peores, que a diferencia de las hembras, que resisten mejor, cuando los machos se ponen borrachos, les da por ser infieles. ¡Feliz día del amor, gente! En segundo lugar, tenemos a los pergoleros. Porque mientras otros pájaros pegan danzas locas o tienen plumajes vistosos, el pergolero dice, yo tengo el alma de un artista. Efectivamente, el pergolero macho sabe que lo que importa es lo de adentro, así que en vez de ser vistoso él, él mismo crea una obra de arte rajada. Empiezan por hacer un túnel con ramitas que forma la entrada a su galería. En esta, ellos irán recolectando cositas que van ordenando según colores. Estos pajaritos tienen claras paletas de colores en sus exhibiciones que buscan contrastes. Y para terminarla de hacer, el pergolero los va acomodando en orden ascendente para crear una ilusión óptica conocida como perspectiva forzada. De esta forma, ellos se ponen en el centro de su galería y el acomodo de las cosas genera que el pajarito se vea más grande de lo que es. Así, la hembra que anda viendo varias galerías, de repente ve una especialmente hermosa y ve a su artista y dice, ¡y mae! ¡vea qué grande! Y cuando el pájaro se quita, ella ve que no es tan grande, pero dice, bueno, me engañó un toque, pero la verdad sí se la rifó tu anis. En primer lugar, tenemos finalmente a los monos bonobo, la versión no psicótica de los monstruos llamados chimpancés. Ellos se ganan en primer lugar porque nos demuestran que esas varas de la familia tradicional son trabas para una sociedad utópica. Efectivamente, estas monas eligieron el amor libre como forma de vida. Ellos usan el sexo y el afecto físico como forma universal de comunicación e incluso como forma de liberar tensión. A diferencia de muchos otros grandes primates, los bonobos no tienen luchas territoriales ni pelean entre ellos por hembras. Todo se soluciona con una buena arrimadita. Han desarrollado tanto esto que son, además de los humanos, los pocos animales que conocen distintos huecos para el sexo, además de besos, placer con uno mismo e incluso juguetes para meterle picante a la relación. Todo esto lleva a los bonobos a ser abiertos no solo de orificios, sino de mente, pues son sociedades matriarcales en las que son muy usuales conceptos como la adopción y la resolución pacífica de conflictos. Es por esto que las bonobos se llevan el trofeo, porque en su forma de amar nos hacen ver que si ellas hubieran evolucionado antes que el ser humano, muy probablemente gente como Putin o Hitler, en vez de criminales de guerra, hubiesen sido amantes legendarios. Y debemos admitir que ese sería un mundo bastante mejor. Llegamos al final del video. Como siempre, mi enorme agradecimiento a los documentalistas que grabaron las imágenes que permiten que haga estos videos. En la descripción del video, como siempre, está el link a cada video. A ustedes también las gracias por tanto apoyo, tanto a los que se unan como miembros como los que sigan viendo el contenido. Recuerden hacer las cosas vintage como suscribirse, hacerse miembros, compartir, dar like y recordar que el consentimiento solo se puede dar en forma libre y con uso total de facultades y puede rescindirse incluso en medio del acto. Yo fui Perrillo y ustedes, los legítimos amantes de la fauna. Bueno, me fui. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!